Oye, hablando de Guruguru y hablando del profesor Rosa Sí, señor Hay un viral que se hizo conocido mundialmente Que ustedes hicieron esta performance extraordinaria Pero después MC Hammer, que tiene cuántos seguidores en Twitter 22 millones Agarró la imagen y la puso en Twitter Y esto fue lo que pasó ¿Qué pasó acá? ¿Cómo a MC Hammer le llama la atención a estos personajes? Mira, 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 mira ¡Éjale, éjale! ¡Va, va, 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 rápido, va, rápido! ¡Va, rápida, rápida, rápida! ¡Rápida, rápida, rápida, rápida! Mira, mira, mira ¿Qué pasó cuando MC Hammer retiutea esto y lo pone en las redes? En mi caso En mi caso yo estaba haciendo un live Y de repente en los comentarios me empiezan a poner MC Hammer, MC Hammer ¿No entendías nada? Yo no entendía nada, yo no había visto nada Terminamos el live y yo me acosté Era las 11 de la mañana Y me llaman de la última noticia Por el, oye, ¿viste lo del video? Yo dije, otra vez el video de la mía No, estamos muy lejos No, el que tuiteó MC Hammer No, no tengo idea Me hicieron una entrevista Vivo, radio, vivo, vivo Radio, digamos, la tercera Y me empezaron a llamar y yo no entendía nada Porque no lo había visto Y ahí dije, a ver, voy a ver, ¿de qué se trata? Y ahí lo vi y caché que había quedado la patada Oye, ¿tendés a Twitter? ¿En tu caso? Bueno, pasó peor porque yo no tengo idea de quién era MC Hammer Entonces... ¿Tú no sabés quién era MC Hammer? ¿No sabés? Hasta el día de hoy, yo ahora Porque lo vi en la tele la otra vez Pero... Entonces cuando veía Oye, voy a ver MC Hammer te subió a su red Dije, ¿en MC Hammer? Y yo le digo, ya Y así como... Pero bueno, ¿cuántas de acá? En Estados Unidos, güey El güey tiene... Ah, porque yo le digo ¿Y qué? ¿Lo subió a qué? A las redes de él Ya, no decía yo ¿Y cuál es la...? ¿Y qué? Cuando vos estáis bailando Y me empieza a explicar Yo también pensé que era por la mía primero La mía, el gurur ¿Y es? Y no, pues era este baile Y hay otros más de estos Sí Entonces vengo y le pregunto Y ese compadre tiene muchos seguidores Así como... A patirarle Ah, hay tanta caca Que... Sí, me dice 22 millones de dólares ¡Ah! Y me dice, ay, qué hora caca Y empezaron a llamar los amigos Y todo lo mismo, ¿no?